La cantante de 50 años de edad está feliz por su recuperación. Alejandra Guzmán compartió en Instagram que fue dada de alta, después de 7 años de luchar contra las consecuencias de una infección que se desarrolló por una operación en sus glúteos. En el vídeo se le ve junto a su Dr. Giovanni Betty, a quien la cantante agradeció por siempre cuidar su salud. Después de una lucha contra los polímeros de 7 años estamos aquí, gloriosos, victoriosos, contentos porque una vez más salimos adelante, gracias a toda la gente que dice la verdad y actúan con buena vibra. Dijo la cantante en un vídeo.